Fouto, vamos a ver, la gente está preocupada por las cuentas, la pasta, le dirás la subida de la luz, el gas, la comida, sí, también, pero no, hoy hablamos de panoja, de ayer conocimos esta noticia, el Barcelona no teme una sanción de la UEFA no nos consta porque se anunció en el diario The Times en Inglaterra que podrían ser castigados por la UEFA por incumplir el fair play financiero de la temporada 2021. Entonces, yo, el tío que conozco que más sabe de cuentas tanto del fair play financiero de la liga como del de la UEFA es Fouto, entonces digo, vamos a tener un rato tranquilos para que Fouto nos explique qué cojones está pasando, qué cambios se preparan, qué diferencias hay con el fair play financiero de la liga con el de la UEFA, a qué sanciones se exponen, entonces, lo primero Fouto, ¿qué información tienes sobre esto, sobre la posible sanción al Barça? Bueno, la primera información que tengo es que, en detalle, como se suele decir Rubén, me ha dado muy largo. Ah, me ha dado muy largo. Sí, ya se han anticipado a muchas cosas que podrían pasar porque no hay abierto ni un expediente, ¿vale? No hay abierto expediente. Para que sancionen al Barça, lo primero es que tiene que haber un expediente abierto y no una, digamos, una información reservada que es lo que está habiendo hasta ahora, ¿vale? Una investigación. Entonces, tienen que abrir un expediente y una vez que se haga un expediente, ese expediente puede acabar en sanción. Tú confirmas que el Barça no tiene abierto un expediente, no es opinión, es información. Todavía no porque, además, las sanciones de la UEFA no se comunican al Barça, se comunican a cada federación, ¿vale? Y ayer por la tarde yo pregunté a la federación y todavía no había llegado ninguna resolución ni ninguna sanción al Barça, ¿vale? Fouto, qué maravilla hablar contigo para hablar con propiedad. Entonces, vamos a empezar desde el principio para que vosotros, cuando luego vayáis a hablar con vuestros colegas, sepáis bien de lo que estáis hablando y habléis con propiedad. Fouto ya os ha contado que no hay un expediente abierto al Barça, que lo que hay es, ¿cómo se llama esto de información reservada? Una investigación. Una investigación, vale. Información reservada, una investigación de información reservada que tiene la UEFA abierto con el Barça y con otros clubes. No hay un expediente abierto. Primera cosa, para que lo sepáis ya, con lo cual, para que se pueda sancionar, antes tiene que abrirse un expediente. Y segundo. ¿Quién nos llama? Bueno, nos llama. ¿La porta? Te voy a decir quién nos llama. Nos llama alguien de la liga, porque estoy preparando una cosa muy guapa para el cierre de mercado del día uno. Ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé algo. ¿Y tú ese día estás muy liado? Yo ese día estaré en la liga a una hora determinada. A una hora determinada. No, vas a estar mucho antes. Y ya hablaremos. Vas a estar mucho antes, bien pagado, y ya hablaremos. Bien pagado. Déjate inglés, déjate. Ya me enteré que hay una parafernalia y tal, pero bueno, habrá un equipo también de la copia allí para contar el cierre de mercado. Pues haremos un crossover bonito, cope, tiempo de juego partidazo, con este canal de Twitch, para que lo vea cada vez más gente. Vale, bien. Pero no puedo coger el teléfono ahora porque estoy con mi Fouty. Primera cosa, no hay una investigación abierta, no hay un expediente abierto, sino que lo que hay es una investigación, información reservada. Segundo, hasta que no haya un expediente no puede haber una sanción. Y para mí una cosa muy importante que acaba de decir Fouto y que ayer discutíamos mucho. Seguro que al Barça no le han comunicado que hay una... Y entonces Fouto acaba de aclarar ahora que esto no se comunica a los clubes, sino que se comunica a las federaciones de los clubes. Eso es. Cuando hay una sanción de la UEFA, la UEFA comunica a dicha federación y esa federación se lo remite a cada club. ¿Vale? O sea, no es la UEFA directamente la que informa al Barça. Vale. Cuando te hago así muchas veces, Fouto, perdóname, que es que Cabreiro A es el agua oficial de la liga, es que he hecho una escena en la que aparecen todas las marcas, pero mi editor le tiene manía a Cabreiro A y ha metido todas menos Cabreiro A. Entonces yo lo pongo aquí y así están todas. Perdón. Muy bien. Tu editor tampoco tiene mi dirección, porque por lo que veo las cajas de Cabreiro A a mí no me ha ido. ¡Qué buena leche! José Estrada, por favor. Mandarle cajas y cajas de Cabreiro A al señor Isaac Fouto ya. Urgente. Vamos a lo siguiente. Oye, por cierto, el otro día ya te cuento una cosa muy guapa. Guti es un súper seguidor. Guti, ex del Madrid, que comentó el otro día el partido conmigo en la zona. Sí, sí, sí. De Estrella Galicia. Y le dije, no se hable más. Le mandé la dirección de Guti a Estrella Galicia y llegan cajas a la dirección de Guti. Que lo sepan. Yo con Guti coincidí cuando estaba entrenando a la Almería, que le entrevisté y hablaba con él y tal. ¿Cómo es? Yo, crack, el otro día me descojone con él. Ese es auténtico, es Guti. Bueno, terminamos la transmisión. Dice las cosas como son. Dice las cosas como son. De hecho, nosotros no nos conocíamos y terminamos la transmisión. Bueno, yo hubo un momento en el que no sepa que se calentó. Le dije, Guti, una cosa. A la gente que no le guste, que se vaya a coger amapolas. Y él te se descojoraba allí. Bien, bien, muy bien. Como un jugador. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Bueno, volvemos al Fepri financiero, que nos despristamos. Volvemos. Volvemos. Bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, el control económico. A la federación, por lo que tú me has dicho, como si hay una sanción, se lo tienen que comunicar a la federación del equipo en cuestión y no al club en cuestión primero. Tú confirmas también que nadie de la UEFA le ha comunicado a la federación española que el Bersa está sancionado, ¿no? Eso es. De momento, no. Yo pregunté ayer por la tarde y de momento no ha llegado ninguna sanción, ¿vale? ¿Puede llegar? Evidentemente puede llegar, pero de momento no. ¿Cuál es el problema? Bueno, aparte hay que diferenciar en que la UEFA tiene un control económico y la Liga tiene otro, que son diferentes. La Liga y las competiciones. O sea, la Premier tendrá el suyo, Francia no tiene control salarial porque el Paris Saint-Germain hace lo que le da la gana. O sea, aquí cada uno luego ya regula de la manera que quiere, ¿vale? Pero la UEFA tiene un control financiero que yo creo que no es tan exhaustivo como el de la Liga, pero que evidentemente cuando un equipo da pérdidas, pues no puede fichar más de lo que puede si da pérdidas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que varios clubes, como informa de Time, en la temporada del COVID han dado pérdidas. Bueno, en realidad es en la temporada siguiente, ¿no? La 2021. Eso es, la post-COVID. La post-COVID. La 19-20, 19-20, ¿no? 19-20, sí. Es la 19-20. Claro, la 19-20 es la del COVID y la que en teoría al Barça le están investigando, sancionando, al margen de otros clubes que hay, por lo visto la lista era de 20, es la 20-21. La 20-21, ¿vale? Es el año post-COVID, ¿vale? La 20-21, el Barça y muchos clubes han dado pérdidas. Ya, bueno, lo del Paris Saint-Germain es que ya lo hemos comentado muchas veces. En lo que se hace el Paris Saint-Germain, pues le chufan dinero del Estado, de un Estado, y como le pasa con el Manchester City, y bueno, pues da igual, aunque pierdan, pues le chutan dinero. El Barça ha dado pérdidas. Vale. También es verdad que hay una especie de amnistía o que la UEFA, al igual que, por ejemplo, la Liga, tiene en cuenta las pérdidas por COVID. Vale. ¿Vale? O sea, lo que el Barça ha perdido por COVID, la UEFA lo va a tener en cuenta. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que el Barça ha perdido por COVID? El ticketing. ¿Vale? O sea, el Barça ha habido un año en el que el Camp Nou ha estado vacío. Sí, porque la tele siguió pagando lo mismo. Por ejemplo. Eso es. O sea, tú tienes que justificar por qué han sido esas pérdidas. ¿Esas pérdidas han sido por el ticketing del estadio, que no ha podido entrar gente? Pues eso está justificado. ¿Vale? Pero el Barça sigue ingresando, como otros clubes, efectivamente, por derechos de televisión o por otros conceptos. Entonces, ahora el Barça tiene que arreglar con la UEFA y tiene que justificar por qué han sido esas pérdidas. Y si la UEFA estima que esas pérdidas han sido solo por ese motivo, pues a lo mejor no hay sanción porque… O sea, que ahora el Barça, digamos que no es así, pero por entendernos, tiene como una especie de un periodo de alegaciones. Claro, si abren expediente, que es lo que yo todavía no tengo confirmado, que han abierto el expediente, si abren expediente, lo que la UEFA… El expediente de foto, no sé si sabes esto. Ya me has dicho que las sanciones se comunican a las federaciones y no a los clubes. Cuando se abre expediente, ¿se le comunica al club o se le comunica también a la federación? Se le comunica a la federación y la federación se le comunica al Barça, eso es. Y a ti no te consta que hasta ayer, que es cuando llamaste, a la federación le hayan dicho que le han abierto un expediente al Barça. Eso es. Lo que no significa que no se lo vayan a abrir, pero que ayer todavía no… No se lo vayan a abrir, eso es. Luego, muchas veces, en estas cuestiones, lo que se habla es de un pacto entre la UEFA y los clubes. Cuando ven que puede haber una sanción, si es una sanción económica, es una sanción que puede ser pactada. Esto en la UEFA se suele hacer mucho. Sobre todo cuando es una sanción, porque todo esto van a ser sanciones económicas. Se habla de sanciones deportivas. Lo que pasa es que una sanción deportiva es lo que conllevaría un desfase presupuestario en plan tocho. Lo normal es que si terminan sancionando al Barça o al PSG, sea una sanción económica. Y además es una sanción, digamos, pactada entre la UEFA y el Barça. Otra cosa, por lo que yo he leído, tú tienes, según el límite, según el fair play financiero de la UEFA actual, que ya hemos dicho que lo van a cambiar en los próximos años, tú tienes un límite para pasarte de un desfase de 30 millones de euros, ¿no? O sea, ese desfase entiendo que debe ser mayor de 30 millones de euros en todos los clubes investigados. En todos los clubes, efectivamente. Y cuando es mayor, lo que tienen que hacer es justificar por qué han venido esas pérdidas. Ya hemos hablado que el control financiero de la UEFA ha cambiado y que ya dentro de un par de temporadas, un club, al igual que la Liga Española, no va a poder gastar en salarios más de un 70% de lo que ingresa. O sea, si tú ingresas 100, puedes gastar 70. ¿Vale? Que eso ya es lo que ocurre en la Liga Española. No estarán haciendo tan mal las cosas en la Liga cuando la UEFA los copia. Sí, no, no, es verdad. Es así. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que dice que el control de la Liga no ha funcionado. No estoy de acuerdo. Si de 20 clubes hay dos que están tocados, sí ha funcionado. Porque con un COVID y con unos años que llevamos pasando muy jodidos, que solamente haya dos clubes ahora mismo con problemas de inscripción, que son, bueno, ahora mismo hay tres, para ser exacto, que son el Barça, el Betis y el Almería. Que ahora mismo haya tres clubes de 20, con todo lo que hemos pasado y con todo lo que venimos, pues hombre, yo creo que tampoco está mal. ¿Qué pasa? Que el Barça siempre ha cumplido el fair play en la Liga. El Barça nunca ha gastado más del 70%. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y tú estás diciendo, no, no, ninguno. El Barça rozaba el 70% y estaba en límite salarial, pero nunca se pasó. Siempre ha cumplido. Siempre ha cumplido. Porque si tú estás al 70%, siempre cumples. ¿Qué pasa? Que lo mejor de todo, o sea, lo ideal sería no estar nunca al borde. ¿Por qué? Porque si te viene un resfriado, como por ejemplo un COVID, pues al final no puedes amortiguar el golpe. ¿Qué pasa? Que el Madrid no tiene esos salarios tan altos y llevaba muchas más ganancias que pérdidas. Claro, para explicarlo más fácil, el Barça en la época, justo antes del COVID, tenía casi 1.000 millones de euros de presupuesto. Como estaba el 70%, tenía 700 en masa salarial. Si tus ingresos se desproman de 1.000 a 600, tú sigues teniendo 700 de masa salarial. Entonces pasas de tener el 70% de la masa salarial y cumplir a tener a lo mejor el 120% de tu presupuesto. Claro, eso es. Porque el Barça, aparto me, renovó a muchos jugadores al alza. Y claro, tú ves los sueldos del Barça y ves Jordi Alba, ves Piqué, la época de Messi, Sergi Roberto, ves salarios altísimos. Altísimos, pero insisto, con los ingresos que tenía el Barça antes del COVID, eran ingresos que se podían cumplir y que se podían pagar, que no había ningún problema porque el Barça es un club que ingresaba mucho dinero. Tú fíjate que el Barça antes del COVID tenía de límite salarial, era el equipo que más límite salarial tenía, 670 millones, creo recordar. O sea que el Barça, antes del COVID, era un equipo que ingresaba mucho dinero. Mucho dinero del Tiquetti, mucho dinero del Palau, mucho dinero de muchas cosas. Ahora no. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el Barça y el Betis son los más damnificados? Porque el Betis es otro equipo que al tener una gran masa y afluencia de gente, tiene 50.000 socios, tiene, pues eso también le ha lastrado. Claro, su porcentaje en los ingresos con respecto a otras partidas es muy grande de la gente que va al estadio. O sea, por ejemplo, el Huesca o el Eibar, Campos Historia en Primera Edición, a los que van muy poca gente, pues a lo mejor de los 50 millones de euros de presupuesto, 42 o 45 son de la tele, no notan el club casi. Claro, es que el Huesca o el Eibar, el 90% vienen de los derechos de televisión, lo que menos ha resentido. Y el Betis, a lo mejor, pues no tiene ese porcentaje, con lo cual depende más de sus ingresos, de sus abonados o de sus entradas o de su ticketing. ¿Qué pasa? Que encima el Betis, por ejemplo, Rubén, no ha vendido a ninguna de sus estrellas. Claro. Entonces, al no haber hecho ninguna venta, pues evidentemente también tiene esos problemas que ya contamos anoche, por si hay por aquí algún seguidor del Betis viendo este canal, que el Betis esta semana va a solucionar sus problemas salariales porque su presidente y su consejero, en este caso el señor Catalan, van a avalar una parte del presupuesto y con ese aval van a poder conseguir inscribir a los jugadores. Diríamos que es la palanca del Betis, de esa manera. Esa es la palanca del Betis, va a ser un aval. Vale. Bueno, van a ser, van a avalar el 20% del presupuesto. Vale. Me estaba quedando muy claro todo, lo del 70%, etcétera, etcétera. Vale, bien. Pregunta. ¿En la federación o en el Barça o tú intuyes que esta comunicación, que ahora mismo es una información reservada, se vaya a convertir en un expediente y esto va a pasar? ¿O no tienes información al respecto? Pues yo creo que puede haber alguna sanción, digamos, pactada. ¿Una sanción pactada? Sí, lo que pasa es que luego, ¿sabes qué pasa, Rubén? Que luego el Barça puede recurrir. O sea, la UEFA te sanciona, pero luego recurres al comité de apelación, esto se alarga mucho y no sé. Me parece una noticia más alarmante del titular de lo que en el fondo va a ocurrir, ¿no? Que en el fondo lo que va a ocurrir es eso, pues puede ocurrir una multa económica, que lleguen a un pacto de lo que sea, pues no sé, pues 10, 15, 20, no sé, de lo que sea de dinero y que luego el Barça la recurra, ¿no? Vale. Porque insisto, yo creo que la mayoría de las pérdidas que ha tenido el Barça han sido por ese motivo, ¿no? Vale. Otros clubes... O sea, si tú tuvieras que aventurarte a cuál va a ser el escenario más probable es una sanción pactada, ¿no? Una multa económica y chao. Tú imagínate, Rubén, si es que si sancionan al Barça, es que al PSG, ¿qué le van a hacer? O sea, el PSG tiene unas pérdidas de mucho más que el Barça. Claro. Incluso el PSG... Claro, porque las sanciones más graves pueden ir hasta excluirle de sus competiciones, o sea, de la Champions, vaya. Claro, sí, pero claro... No te parece probable que eso pueda pasar. Hombre, después de haber firmado una Superliga en Madrid, el Barça y la Juve, no les ha pasado nada, pues por esto, evidentemente, no te va a pasar nada. Pero sí que es verdad que la UEFA contempla no solo multas económicas, sino también expulsión de la competición. Pero es que, vuelvo a insistir, o sea, es que el club que debería estar expulsado desde hace mucho tiempo de la competición es el PSG, que tiene una ley que él hace y deshace lo que le da la... Bueno, no sé si habrá reglamentación, pero yo creo que he suspendido un año, no sé si por el COVID o después, el Fair Play financiero en Francia, pero es que hace lo que le salen los huevos. No, 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 totalmente, totalmente. Además, yo creo que eso no es bueno para una competición, o sea, que un equipo pueda... O que el otro día creo que me han metido siete goles, ¿no? Sí. Yo creo que eso, para una competición, de verdad, insisto. O sea, tú puedes tener buenos jugadores, pero al final la competición tiene que ser creíble. Y es que si no vas a ningún lado, es que si no hay un control, es que si no hay un control, es que aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y el Barça ha tenido mucho control. Y el Barça ha tenido... Y el Barça, ¿por qué no ha sido sancionado por la Liga? El Barça sí ha sido sancionado por la Liga. El Barça ha estado mucho tiempo sometido al 4x1, al tener que, para fichar un jugador, tener que ingresar por 4. Eso es. Y el Barça ha vendido mucho patrimonio. Mucho patrimonio. Por valor de... ¿Cuántos? ¿Seiscientos, setecientos millones? Pero yo, setecientos millones de euros. O sea, el Barça va a tener los próximos años ingresos que no va a tener. Claro, claro. Y eso le va, al final, a lastrar. Claro. Y el Barça tiene que hacer... El Barça, Rubén, de aquí al 1 de septiembre, a que se cierra el mercado... Mientras me cuentas esto, Fouto, que esto me parece muy interesante, el Barça, hasta el 1 de septiembre, has dicho, es cuando se cierra el mercado, y vas a dar una cifra. Mientras me vas a contar esto, voy a compartir ya la pantalla del sorteo, ¿vale? Fouto, cuéntanos lo que ibas a decir. De aquí al 1 de septiembre, mientras regalamos el balón oficial de la Liga, ¿qué ibas a decir? El Barça va a tener mucho trabajo. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo, sí, sí, sí. Mucho trabajo. Y, además, un trabajo de ajustar, de vender, de dar salida a jugadores que no se quieren marchar, de que te tenga una oferta a la baja, de que esa oferta, al ser a la baja, no la aceptes. Es decir, el Barça va a tener mucho, mucho trabajo si quiere inscribir a Koundé y si quiere fichar jugadores, como se está hablando de Bernardo Silva o de algún juego, no sé si está hablando. ¿Cómo que a 24 de agosto el Barça tiene mucho trabajo si quiere hacer cosas? ¿Mucho, mucho? Sí. Bueno, a ver, el Barça ahora mismo tiene un jugador que no está inscrito, que es Koundé. Es un pedazo de jugador que no tiene inscrito. El curro es, ¿ya no puede activar más palancas? Porque ya dijiste tú que ya no puede vender más. Ya no puede vender más. El Barça ahora mismo tiene a Koundé y quiere fichar a un jugador más. Yo, Rubén, veo muy difícil que pueda fichar a un jugador más. O sea, ahora mismo el Barça está en la operación de Aguamellán. Vale, de salida de Aguamellán. Si el Barça no vende a algún jugador… Hay que decir una cosa muy importante, Rubén, que el Barça ya no está sobrepasado en el límite salarial. Con lo cual ya puede comprar por lo que venda. Eso es. Pero ¿por qué el Barça, si ya no está sobrepasado, no puede inscribir a Koundé? Porque el Barça no puede superar el límite salarial que tenía en la temporada antes del COVID. El Barça tenía un límite salarial de 671 millones de euros que no puede superar. ¿Por qué no puede superar? Porque la liga a los clubes con el tema del COVID ya les ha dado una rebaja para que actualicen su situación y evidentemente no pueden aprovecharse de esa rebaja para tener más límite que antes del COVID. Vale. Hasta ahí nos seguimos, ¿no? Con lo cual el Barça ya no está sobrepasado con todas las palancas que ha vendido. El Barça, todo lo que venda a partir de ahora es dinero que ingresa directamente. O sea, si vende por 80 a De Jong, al Chelsea, puede gastarse 80 kilos en Bernardo Silva. Perfectamente. Vale. Garrison estaba en el chat, así que Garrison se lleva al balón oficial de la liga. Enhorabuena, tío, que estabas aquí en el chat. Pero el día del cierre de mercado vamos a regalar balones de la liga, camisetas, entradas, cuidado. Ah, muy bien. O sea, he preparado una parafernalia buena, ¿no? Es la primera vez que la liga monta un show allí, ¿no? Creo. Es la primera vez que la liga ha montado un show allí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bastante entretenido. Es 1 de septiembre a las... Y no 31 de agosto. No el 31 de agosto, que se decía. No, es el jueves 1 de septiembre. Termina el mercado a las 23 horas... 59 minutos. 59 minutos, 59 segundos. ¿Vale? O sea, si entra un fax... Bueno, ya no hay fax. A las 12 en punto, ya no vale. Ya no vale. Y si entra uno a las 23.50, ya lo explicaremos en su momento, y no está inscrito a las 12 en punto, que no esté inscrito no quiere decir que no esté inscrito. Es que a lo mejor están mirando el papeleo. A lo mejor lo inscriben a la 1 de la mañana. Pero los papeles han entrado antes de las 12. Esa es la clave que muchas veces luego siempre hay, tongo, no sé qué, este entro tarde. No, una cosa. Aunque se anuncia a las 3 de la mañana, si se anuncia es porque han entrado los papeles antes de las 11 y se están revisando. Que, por cierto, me han dicho una cosa muy guapa en la liga, que es que va a haber como cámaras beauties de estas que llamamos en la tele para ver la habitación a donde entran los ordenadores que manejan esos papelajos y tal. O sea, creo que va a estar muy guapo, la verdad. Bueno, o sea, que ahí se va a ver todo. El bar, las conversaciones, la hora que llega el fax, todo perfecto. Bueno, bueno. Vale, a la que nos espera. Bueno, está entretenido. Bueno, pues el Barça va a ser noticia ese último día. Seguramente, Rubén, va a ser noticia. Por eso hay que hacer programas especiales ese día, Fauta. La Porta lo deja todo para última hora. Acuérdate del aval de La Porta que fue la noche anterior y ahí va hasta las 3 de la mañana. Bueno, el Barça va a tener curro hasta ahora con lo que te he dicho. Entonces, decimos, el Barça no está sobrepasado. Es decir, todo lo que ingrese va a la caja. Aguamellán. Aguamellán. Se habla de una oferta del Chelsea en 15 millones de euros. Bueno, para que todo el mundo sepa lo que tiene que librar el Barça para inscribir a Cundé, el Barça tiene que liberar entre 22 y 24 millones de euros. Entre 22 y 24 millones de euros es lo que el Barça tiene que liberar para inscribir a Cundé. ¿Por qué lo de Aguamellán sería la palanca que le valdría para inscribir a Cundé? Porque Aguamellán, si el Chelsea te paga 15 millones de euros, tienes que sumar también el salario de Aguamellán. Contaron ayer los compañeros en el partidazo, no sé si fue Elena o Pedro Morata, que eran 9 millones netos o algo así. Bueno, más o menos entre lo que pagaría el Chelsea y el salario del jugador, se liberaría en la masa salarial para inscribir a Cundé. O sea, con Aguamellán al Chelsea y se inscribe Cundé. Eso es. Si el Chelsea paga, lo que se está diciendo. Se está diciendo que el Barça pagaría en concepto de traspaso 15 millones de euros. Con esos 15 millones de euros, más lo que cobra o lo que iba a cobrar en este caso Aguamellán, liberaría la masa salarial para inscribir a Cundé. Así que antes del domingo, si el Barça quiere que juegue Cundé, que podría debutar por cierto hoy, ¿no? Porque juega el Barça con el City y por ejemplo Cundé sí puede jugar, ¿vale? Pero si lo quiere que juegue para el domingo ante el Valladolid, el Barça tiene que hacer esta operación antes del domingo. Me imagino a Cundé empujando a Aubamellán en la taquilla y diciendo, ¿verdad? Oba, hijo puta, vete al Chelsea y que no juego. Sería grandioso. Bueno, pues esa es la palanca que tiene que activar para inscribir a Cundé. ¿Cuál es el problema, Rubén? Yo creo que lo que el Barça tenía más o menos previsto es vender a De Jong. Se hablaba de mucha pasta, de claro, tú vendiendo a De Jong ya no estamos sobrepasados. Claro, si te pagan 80, son 80 que traen en caja, con lo cual te da para inscribir a Cundé, para fichar a a lo mejor a Bernardo Silva, a Marcos Alonso, a quien sea. Comprar Rubén es todo. El Barça no puede fichar nada más porque tiene a Cundé en la recámara, ¿vale? Que anoche también contábamos, claro, poniéndonos en lo peor, que qué pasaría si se cierra el mercado y Cundé no es inscrito. Vale. Que eso sería ya el acabose, claro. Ya verás tú. Bueno, escúchame una cosa. La pruebas en directo. Entonces, ahora, una pregunta que sí tengo, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo puede ser que el control de la Liga no permita inscribir y, sin embargo, te voy a hacer una pregunta estúpida. Cundé no está inscrito en la Liga, porque según las normas económicas de la Liga, si el Barça, como tú bien has dicho, no vende por valor más o menos de 25 millones de euros, no puede inscribir a Cundé. Mi pregunta es, ¿Cundé podría jugar la Champions, pero no la Liga? No, 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 no. ¿Por qué? No, porque los jugadores que están inscritos en la Liga… Ya, pero son dos competiciones distintas, o sea… Sí, son dos competiciones distintas, pero no… Tú inscribes a Cundé en la Champions, que no tiene el límite que tiene la Liga. Igual se podría, ¿eh? Para tener inscritos, pero si no me equivoco, para tener inscritos a jugadores en una competición UEFA tienen que estar inscritos en la Federación, o sea, en la Liga. Luego, lo que tú puedes hacer en la Champions, por ejemplo, es ampliar el… ampliar a jugadores, por ejemplo, de la cantera. Eso sí se puede hacer. Pero tú no puedes inscribir a un jugador en una competición UEFA cuando no lo tienes inscrito en tu Federación. O sea, eso no se puede hacer. O sea, porque eso ya sí que sería el tocomocho. O sea, ahí sí que podrían fichar a 50 y hacer otro equipo diferente. No, no, eso no se puede hacer. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque, bueno, tú fichas un jugador libre y luego, bueno, pues ha pasado alguna vez. Recuerdo, Rubén, que el Málaga fichó jugadores y luego los tuvo que ceder. O sea, luego los tuvo que… o quedaron libres. Pero claro, jugadores que vienen libres. Pero es que Cundé ha costado 50 kilos. Claro, tío. Cundé ha costado 50 kilos y es una piedra angular en el proyecto de Xavi porque va a ser el central titular. Cundé va a ser el central titular del Barça. Como esto es de las inscripciones, tengo una duda antes sobre lo del fair play financiero que hablábamos antes de la UEFA. Tú has dicho que todavía no hay comunicación oficial a la Federación, lo que no significa que no la vaya a ver sobre un expediente abierto al Barça. Ese expediente, según lo que tú crees, que es más una intuición informada que otra cosa es que terminará en una multa económica para el Barça. ¿Qué diferencia hay entre el fair play financiero de la Liga y el de la UEFA? Ahora mismo, porque por lo visto va a cambiar el de la UEFA, ¿no? Sí. El fair play financiero, el de la Liga es más estricto porque en el momento en el que tú te sobrepasas tu límite o las cuentas no encajan, al final te lastra mucho a la hora de poder fichar. Y es que es imposible fichar, o sea, porque tú tienes que reducir masa salarial. O sea, tú tienes que... Claro, tú imagínate, el Barça, por ejemplo, desfasado, no ha podido traspasar a nadie porque era una ruina. Tú no puedes traspasar a De Jong por 80 porque sabes que si te traspasas a De Jong por 80, a ti te van a caer solo una cuarta parte por lo que lo has traspasado, ¿no? Por lo cual, en la Liga no te están sancionando, pero sí, porque tienes una normativa que te lastra. O sea, tienes una normativa que si tú estás sobrepasado te lastra, ¿vale? En la UEFA lo que tienes que presentar es un balance, digamos, positivo. O sea, no puedes presentar pérdidas. Un balance de pérdidas, en este caso, muy desmesurado. Entonces, en la UEFA no te lastran a la hora de fichar, sino que te ponen una sanción económica. Y entonces tienen un rango de sanciones. Pero esto ocurre en todas las sanciones que tiene la UEFA. La UEFA te puede sancionar económicamente con 10, 20, 30, 40 o 50, dependiendo de cuando sea la sanción, y te pueden sancionar también, no solo económicamente, sino también deportivamente. Porque deportivamente la UEFA, cuando un equipo, por ejemplo, ha habido equipos que no han podido disputar competiciones europeas o que han sido expulsados de ellas, ¿no? Con lo cual, lo del Barça y lo del resto de equipos entendemos que son sanciones menores y que, como hay un desfase presupuestario en la época post-Covid, pues tiene que justificar porque hay ese desfase presupuestario. O sea, porque hay más pérdidas que, en este caso, ingresos. Entonces, bueno, son dos controles diferentes. Vale. Que, claro, que, por ejemplo, la UEFA, si te dejas... O sea, la UEFA, por ejemplo, no te dice, ¿de dónde viene este dinero? No le dice a Elimir de Qatar, ¿por qué en Paris Saint-Germain tiene un patrocinio de 200 millones de euros? No, te deja insuflar dinero, te deja... Y la Liga no. La Liga, por ejemplo, tú llegas con un patrocinio de 200 millones de euros y te dice, no, no, esto está tasado en 100, no en 200. Vale. Entonces, la Liga tiene una estimación de lo que vale cada cosa. La Liga tiene una estimación de lo que vale cada jugador. Sí, lo que dijimos aquel día de, bueno, muy bien, Almería, usted dice que trae un patrocinio de un zumo que nos da 20 millones de euros, pero yo se lo computo por tres, que es lo que creo que vale en el mercado, porque usted no me engaña, porque este dinero lo está traiendo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, este año, al Málaga le ha concedido un millón y medio de euros, ¿vale? La gente dice, ah, pero un millón y medio de euros, pero eso cómo es, tal, no sé qué. Bueno, es un millón y medio de euros que el Ayuntamiento de Málaga le cede al Málaga Club de Fútbol en concepto de patrocinio, ¿vale? Entonces, si en vez de un millón y medio hubieran sido 30 kilos, pues la Liga hubiera dicho, señores, en la Liga Smartman un patrocinio no cuesta 30 kilos, un patrocinio cuesta entre 1 y 4 millones de euros, que es la estimación del mercado, cómo está el mercado, ¿vale? Entonces, si usted me dice que va a insuflar 30 kilos, me está tomando el pelo, ¿vale? Entonces, eso es, esas son las estimaciones, por ejemplo, que hacen en la Liga, que todo esto está tasado. Hay una horquilla y está tasado lo que vale cada cosa, ¿vale? Por eso, por ejemplo, en la UEFA es más fácil, este tipo de cosas, colarlas. Vale, de los tres grandes de la Liga, digamos, el Madrid, el Barça o el Atleti, el único que tiene problemas es el Barça ahora mismo para inscribir. El único que tiene problemas es, bueno, el Barça tiene muchos, o sea, el Barça ahora mismo está en zona roja, el Atleti está en ámbar, ¿vale? Porque el Atleti lo que le lastra es, ya lo hemos contado muchas veces, Rubén, la operación Griezmann, ¿vale? O sea, el Atleti, por ejemplo, ahora mismo, pues tiene todos inscritos, pero la operación Griezmann le lastra, porque, claro, es un jugador que tiene que pagar si juega y eso es un lastre deportivo y económico. Vale. Y el Real Madrid está a un nivel económico Está sobrado, ¿no? Está así, Florentino está así. Total. Escucha, el Betis me has dicho que con el aval de sus propietarios o sus dirigentes va a dar el problema, el Sevilla, el Valencia. El Sevilla no tiene problemas porque el Sevilla ha vendido a dos jugadores, ha vendido a Diado Carlos, ha vendido a Cunde, entonces, claro, ha sacado, ¿cuánto ha sacado? Claro, 50 por uno y 30 por otro, pues, claro, ha sacado casi 100. ¿Y el Valencia tiene a todos inscritos? ¿Vendió a Guedes también? Claro, el Valencia ha tenido que venderlo. Lo que pasa es que el Valencia, por ejemplo, si ficha a Cavani, yo creo que va a tener que soltar algún delantero. Se habla de Marcos André, que podría ir al Rayo, se habla de... Para liberar masa salarial, ¿no? Claro, eso es. O sea, que el Valencia, por ejemplo, pues, en un rango inferior, sobre todo de tema de salario, porque ya ha reducido y porque ya ha habido jugadores que se han marchado, pues, si ficha a Cavani, pues, seguramente tenga que liberar masa salarial. Eso es. Bueno, señoras y señores... El problema grave, grave, o sea, el mismo problema grave, digamos... Solo el Barça, de no poder inscribir. ...de los jugadores que están inscritos son el Betis, que yo creo que lo va a solucionar, el Barça, que tiene a un jugador que ha costado una pasta, y el Almería, que nos preguntan por aquí, por el chat, ¿cuál es el problema del Almería? El Almería tiene que vender. El Almería tiene que vender y lo que quiere vender es a su jugador franquicia, que es Sadik. El problema es que el Almería pide una cantidad muy alta, que son 30 millones de euros, porque parte del traspaso de Sadik no va todo al Almería, sino que hay una parte que va al club del que vino Sadik y hay otra parte que va a los representantes, con lo cual hay que contar muchas veces que los traspasos no el 100% van a los clubes, sino que luego hay un porcentaje que va o al club anterior, porque está pactado así en el contrato, o a los agentes, que además creo que los agentes de Sadik se llevan un trocito bien majo, no sé si es un 10 o un 20. Pues claro, por eso muchas veces los clubes se fijan. De hecho, el Villarreal, por ejemplo, hizo una oferta. El Villarreal, que es uno de los equipos que quiere Sadik, hizo una oferta, pero el Almería la consideró baja. Eso más o menos es, ahora mismo, los tres equipos que tienen problemas. El resto más o menos están en una situación en la que, bueno, si fichan a uno tienen que dar salida a otro. Por eso el último día de mercado, Rubén, va a ser muy interesante, porque para vender a uno tiene que salir otro y si sale ese es un efecto dominó porque ficha el otro. Entonces podemos ver equipos que sale un jugador, fichan a otro. Este sale, ficha a otro. Este se queda, por ejemplo, un jugador que a lo mejor no le da tiempo de escribir, le das la baja y queda en paro para que cuando termine el mercado pueda fichar. Porque si se termina el 1 de septiembre y no puedes fichar, sí que puedes, por ejemplo, si tienes un límite salarial, puedes fichar a un jugador que esté en el paro. Entonces va a ser muy interesante la última jornada por eso, porque va a haber muchas piezas que encajar. Don Isaac Fouto Alba, venimos del directo de Twitch para contarle a la gente de YouTube qué pasaría si Koundé no puede ser inscrito por el Barça. Estaba explicando a Fouto que se habla de Aubameyang y que entre el traspaso que se cobra por Aubameyang más lo que se ahorraría de su ficha, que es, digamos, la amortización, que son unos 25 millones de euros en el global, con eso el Barça podría inscribir a Koundé. Si el Barça entonces no vende a nadie, no podría inscribir a Koundé. ¿Esto es así? Eso es. El Barça ahora mismo, como no puedo activar más palancas, la única para inscribir a Koundé antes del 1 de septiembre es una venta. Una venta que más el traspaso, más la amortización, más lo que deje de cobrar ese jugador, tiene que liberar en torno a los 22-24 millones de euros. Esa es la cantidad que el Barça necesita liberar. Cuidado que ahora estás dependiendo de un jugador. Ya no dependes de una palanca que yo la vendo y ya está. No, no, no. Ahora ya dependes de otro club, que te pague lo que tú quieres, que todo eso. Y se está hablando del Chelsea y las cantidades que se están hablando ahora mismo, que se están hablando, con eso daría. Eso es. Vale. Si el Barça no consigue vender a nadie, que tú ya has dicho que lo normal es que eso no pase, que el Barça consiga vender a alguien, que el Barça pueda hacer lo que tiene que hacer, o sea, o bien venda a Aubameyang y libere eso, o bien venda a Frankie de Jong y le quede para más aún. Pero en el caso de que eso no pudiera ser así, ¿qué pasa con Koundé, un futbolista por el que el Barça ha pagado 50 millones de euros? Sí. Bueno, pues si el Barça no consigue liberar esa cantidad de dinero, Koundé, por el que ha pagado 50 kilos, ojo, podría quedar libre. No jodas. Podría quedar libre. Pero explicamos por qué. Es jugador del Barça, no puede ser inscrito, pero el Barça tendría un problema laboral con ese jugador. El Barça tiene que dar trabajo a ese jugador. Y el trabajo de ese jugador es jugar al fútbol. No lo puede poner en la lavandería. Entonces, como no puede jugar al fútbol porque no puede inscribirlo, el plan B del Barça, lógicamente, antes de que pueda pasar eso, quedar libre o ir a otro equipo porque ha pagado 50 kilos por él. Perdón, alerta marca. ¿Qué pasa? No me jodas, foto. ¿El Newcastle ha pagado 70 kilos por Isaac de la Real? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está eso? Sí, 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 sí. Diario Vasco. ¿Diario Vasco? Sí, 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 sí. Me meto en la web. ¿70 kilos? ¿El United? ¿Qué dices? El Newcastle. El Newcastle. ¿El Newcastle? Tema de anunciar que el Newcastle ficha a Isaac en uno de los movimientos más caros del mercado de fichajes. Imaginaros, Fauto, cómo se va a mover de aquí al 31 el mercado. El Newcastle ficha a Isaac por 70 millones de euros en la que es la venta más cara de la historia de la Real Sociedad. ¿Cómo se va a mover el mercado? ¿Tanto? Mira, bueno, tanto es así que, claro, ahora la Real tiene que fichar un delantero. Correcto. Con 70 millones de euros de panoja moviéndose. Claro. Con lo cual ahora la Real va por un delantero y puede quitarte a un delantero de tu equipo. Y entonces ese equipo tiene que fichar a otro. Lo que te decía antes, Rubén. Esto va a ser... Ahora, tú fíjate, Rubén, que lo hablábamos también anoche en el partidazo. ¿Vale? Llega el Newcastle... Mariano, hazlo. La gente quiere que le compre la Real a Mariano al Madrid. Claro. Pero mira cuál es la diferencia. O sea, la Real es un equipo económicamente saneado. Está muy bien la Real. A nivel económico, los clubes vascos están muy bien. ¿Vale? Pero, o sea, no te vas a llevar a Isaac si no pagas 70 kilos. O sea, no te vas a llevar a Casemiro del Madrid si no pagas 80. Pero, por ejemplo, el Betis o el Barça, que son clubes que saben que están tocados, no tienen este tipo de ofertas por sus jugadores. Y ese es el problema muchas veces. Que los clubes van a... Porque saben que la única manera de sacar a este tipo de jugadores de ahí es pagar esta pasta. Y el Newcastle sabe que por 30 o por 40 no te lo van a vender. Pero si tú pones 70, eso es una oferta evidentemente irrechazable. Es un pedazo de delantero. Pero, tío, a mí me pagan 70 kilos. Y es que lo siento mucho. O sea, es que es lo que ha pasado con Casemiro. O sea, que el Madrid no lo quiere vender, perfecto. Pero es que te pagan 80 kilos, tío. Es que cuando alguien te paga por algo lo que no vale, yo creo que estás obligado a venderlo. Claro, claro. Es que es así, Rubén. Pero, por ejemplo, al Betis, que tiene a Fekir, a Canales, que tiene a Guido, que tiene muy buenos jugadores, sobre todo, por ejemplo, Fekir, no ha habido ninguna oferta de este tipo por ese tipo de jugadores. Claro. ¿Por qué? Porque saben que el Betis, pues, Álex Moreno, por ejemplo. La oferta por Álex Moreno del... ¿Qué equipo inglés fue? ¿Cuál fue el equipo? Bueno, la que hicieron por Álex Moreno era irrisoria. Irrisoria. Liberaba un millón de euros de más salarial del Betis. No valía para nada. Era mal vender a uno de los mejores laterales izquierdos que tenemos en nuestra liga. Y fíjate lo que han pagado por Cucurella. O sea, es que hay una diferencia abismal. Entonces, bueno, pues te llegan 70 kilos, tal, pues, ahora la Real con 50 kilos, pues imagínate, pues, ha fichado un delantero. Fouto, hay más de 1.200 personas en este canal de YouTube para escucharte qué cojones pasaría con Koundé. O sea, el Barça ha pagado 50 kilos por Koundé. Si el Barça no consigue vender a nadie, no puede inscribir a Koundé. Si no puede inscribir a Koundé, ¿qué pasaría? Tú has dicho que Koundé podría quedar libre. Y el Barça va a perder 50 kilos. Sí, una cosa, Rubén, una cosa. Quedaría libre, pero ahora voy a contar el plan B del Barça. Voy a contar el plan B del Barça en apenas 30 segundos. Los 30 segundos que tardo en ir al horno porque tengo el pollo puesto. Hay cosas, amigos y amigas, que no cambian de Twitch y de YouTube. Acaba de salir Fouto porque tiene el pollo en el horno. Se le había olvidado y se le está quemando. El plan B del Barça, evidentemente, es que no va a dejar libre al jugador. O sea, en el supuesto caso de que no pueda escribir a Koundé, lo que lógicamente el Barça haría sería ceder a Koundé. ¿Ceder a Koundé? Ceder a Koundé a un equipo. O sea, Fouto, el plan A del Barça es vender a alguien, en teoría a Bamellán, liberar masa salarial y poder inscribirlo. Lo normal es que pase eso, pero si no pasa, el plan B es cederlo. Antes de que pudiera quedar liberado por un problema laboral, porque tú tienes que darle trabajo, es un trabajador, lo ha fichado y tú tienes que darle trabajo, no puedes tener a un jugador en la grada. Antes que eso, el Barça, evidentemente, cedería, suponemos, hasta el mercado de invierno, a Koundé a un equipo que, evidentemente, yo no lo cedería. De la Liga Española sería imposible, porque sería reforzar los equipos que podría ceder a Koundé, sería reforzarlos, evidentemente el Barça no creo que haga eso, pero a un equipo extranjero cederlo hasta la mitad de la temporada. No se lo cedería a nadie de la Liga para no reforzar un rival. Yo creo que no, porque de la Liga, o sea, tú ten en cuenta que tienes que ceder a Koundé y pagarle a Koundé la ficha que tenga Koundé. Ahora mismo, Madrid imposible, Atleti no puede, de los equipos gordos de arriba no hay ninguno, no se lo vas a ceder a un equipo de la parte baja, porque además es que encima tienes que tener límite para que te cedan a Koundé, porque tienes que pagarle. O sea, el Barça no podría pagarle. Entonces, lo lógico es que lo cederían a un equipo, en este caso, extranjero. Un equipo a lo mejor de la Premier, de la Bundesliga o de donde sea. Medio año hasta diciembre. Eso sería en el peor de los casos, en el peor de los casos para, evidentemente, no perder a un jugador por el que has pagado 50 kilos. Vale, ya estamos viendo aquí el bombazo de Isaac en las portadas de todos los periódicos. Isaac al Newcastle por 70 millones de euros, la venta más cara de la historia de la Real Sociedad. Vale. Los clubes de la Premier tienen mucha pasta. Tienen mucha pasta, tienen muchísima pasta y ya está. Y punto. Y ya está. Es que tienen más pasta. Es que tienen más pasta. O sea, porque tienen más dinero, porque ingresan más dinero, porque tienen más abonados, porque tienen más derechos de televisión, porque es que ingresan mucha pasta. Y ya lo he dicho, vienen con los 70 porque saben que con esa pasta la Real no puede decir que no. Si es que la Real ahora con ese dinero va a fichar a un delantero también buenísimo, seguramente. Es que a ver qué hace la Real ahora con esa pasta, con 70 millones de euros. Bueno, Fouto, ¿hay alguna cosa más? Ah, mira, buena noticia. Buena noticia también. El comité de competición le ha quitado la tarjeta amarilla a Gerard Moreno. ¡Ojo! Muy bien, muy bien. Por la celebración del otro día, que recordemos el pollo que se montó en el Metropolitano. Eso es. Buena noticia porque Gerard Moreno fue a la cámara, a la fancam, a celebrar y a hacer ese gesto de celebración, pero no fue a meterse con ningún aficionado. Además, acuérdate que el vídeo me pinchase de TikTok, que lo que lo explicamos, que los jugadores van a la cámara a celebrar, que no van a meterse con el público. Y me pareció en ese caso mal que el árbitro le sacara la tarjeta porque no era una provocación, era simplemente que fue a la cámara a festejar el gol. Ahí está Fouto contando ante más de 1.500 personas ya en esta emisión en directo en YouTube, la primera de nuestra historia, contando la noticia de última hora, que ha habido dos. Le quitan la amarilla a Gerard Moreno, que es de ahora mismo, que le acaba de contar Fouto y el bombazo para mí del mercado de fichajes. Bueno, Casemiro me parece lo más gordo que ha habido, aparte de la compra de Xomini por parte del Madrid, todo lo que ha hecho el Barça, pero la de última hora, sin duda, es la que estamos contando ahora mismo, que es esta. Isaac al Newcastle por 70 millones de euros. La Real vende a Isaac en la venta más cara de su historia por 70 millones de euros al Newcastle. De aquí al 1 de septiembre y no al 31, Fouto, van a pasar muchas cosas. Sí, 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 porque ahora, insisto, la Real tiene que fichar un delantero, va a ir a fichar un delantero top, porque para suplir la baja de Isaac, que me parece, insisto, uno de los mejores delanteros que hay en la Liga, para suplir esta baja no te vale cualquier delantero, tienes que fichar un delantero top y a ver a qué delantero top fichan, porque claro, cuando lo fichen, ese equipo va a perder a ese delantero, iba a tener que fichar a otro, iba a ser un efecto dominó Rubén que al final va a hacer que veamos un mercado de fichaje muy interesante en la recta final de la última semana que nos queda de mercado. ¿Hay algo más que quieras decir, que te tienes que comer el pollo que si no se te va a quedar frío? Si fichan a Sadiq, bueno, no sé, para suplir a a Isaac, fichar a Sadiq, a mí Sadiq me parece un buen delantero, de hecho, a ver cómo se adapta la primera división, ya marca un gol, pero bueno, me parece un buen delantero, pero está también Raúl de Tomás. Y está Mariano, oye, la gente quiere chutar a Mariano ahí como puedan, quieren ahí que... pero si es que Mariano, si es que el problema que tiene Mariano es que Mariano, o sea, Mariano qué mercado tiene, pero si es que Mariano no ha jugado, pero si es que Mariano no ha jugado nada, ¿quién va a fichar a Mariano? ¿Quién va a fichar a Mariano? Es que no... Oye, gente que crea, gente que crea, ¿no? Claro, pero vamos a ver, Rubén, una cosa, yo, yo, de verdad, o sea, hay equipos que muchas veces, el Rayo, el Getafe, quiere a Mariano, pero ¿alguien me puede explicar por qué quieren a Mariano? ¿Qué ha demostrado Mariano? Que juega en el Real Madrid, pero si no juega en el Real Madrid, no juega en el Real, está en el Real Madrid, una cosa es ser jugador del Madrid o jugar en el Madrid, y otra cosa es estar en el Madrid, Mariano está en el Madrid, pero Mariano no juega en el Madrid, entonces, no sé, de verdad, cuando leo por ahí que hay equipos que quieren a Mariano, no sé con qué argumento quieren a Mariano, porque Mariano no ha jugado al fútbol, Mariano ha renunciado a jugar al fútbol para seguir en el Real Madrid, entonces, de verdad, no sé por qué la gente quiere a Mariano, no lo entiendo. Bueno, no te enfades conmigo, Fauto, que yo no te he dicho nada. No me quiero calentar, que con ese tipo de cosas no me quiero calentar, que ya sabéis que estoy en modo zen y que vengo la temporada muy tranquila. No vas a hablar del Madrid, por supuesto, o sea, no vas a hablar de los árbitros, quiero decir, tranquilidad absoluta. Ay, Dios mío, pues Fauto, te voy a despedir y ha sido un placer que sepas que hoy ha sido un día histórico para nosotros porque hemos hecho nuestro primer directo en YouTube, que lo voy a seguir haciendo ahora, yo me voy a quedar aquí un ratito, pero a ti te despido que ya te he robado mucho tiempo, pues que usted coma bien y que disfrute mucho de su tarde, amigo. Bueno, gracias a todos, eh, cuidaos mucho, si os quiere. Un beso, Fauto. Adiós, hasta luego.